Las veces que me han hecho llorar, la vez que me han hecho llorar Muy bien, perfecto He buscado tu tierra y el amor, y yo me voy a bailar ¿Para qué quiero tus besos y tus labios? No me quieren ni a besar ¿Y tú? ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrá? Lejos estás de mí